Y yo no recibo los dos coaguetes porque ya estamos un borracho en los dos A ver la pierna, a ver la pierna A ver la pierna, a ver la pierna A ver la pierna, a ver la pierna, a ver la pierna A ver la pierna, a ver la pierna, a ver la pierna Para un precioso, tan precioso, fuertes de Dios, que lo avalúan Ni en especial, ni traicionaste, me atravesaste con una espalda Si a duro, me ha dado veneno puro, mi niña yo te lo juro, conmigo vas a acabar Arrepite, donabas con mi alegría, pero ha de llegar el día, que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita, pero la dejé solita, por seguir hasta el final Lamento, te verás cuanto lo siento, pero mi arrepentimiento, muy tarde ha llegado ya Salud